Nosotros nos vamos a ir hasta acá unos poquitos kilómetros, estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Carlos Rodríguez, que es el Secretario de Cultura de Villa Gesell. Muy buenos días, Carlos, Juan Martín te saluda desde el aire de la M1440. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, todo bien por acá y también me acompaña en el estudio Silvio Bajeneta. Sí, le mando un saludo muy grande también para él. Bueno, gracias igualmente. Carlos, contame cómo está la agenda cultural en Villa Gesell, cuáles son las opciones que uno puede llegar a tener, nos están escuchando en gran parte de la provincia de Buenos Aires, así que estaría bueno saber cuáles son aquellas opciones. Mira, en realidad ahora nosotros estamos transitando casi el fin del verano, por lo tanto, como vos sabés, la actividad de nuestras ciudades tiene dos momentos. Un momento que es eminentemente turístico, donde en realidad se preparan para la llegada de los miles de turistas en cada una de las playas, en cada uno de los municipios, y hay ofertas, tanto del sector público como del sector privado. Y después ya estamos organizando todo lo que va a ser en concreto la actividad del invierno, que es en realidad cuando en estas ciudades se generan los movimientos culturales y artísticos, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años cuando llegué, una persona de Buenos Aires me decía, y cuando termina el verano, ¿ustedes qué hacen? Como pensando, y esto es válido para toda la costa, como pensando que cuando se van los turistas nosotros apagamos la luz como si esto fuera un gran espectáculo y no hacemos absolutamente nada. Y la respuesta que en realidad es justamente todo lo contrario, ¿no? Durante todo el invierno, todas estas ciudades que tienen mucha cantidad de gente y donde hay un patrimonio humano y artístico realmente de mucho valor. Bueno, justamente las secretarías de Cultura y Educación, como es mi caso, como es el caso de la Costa, también de Pinamar, lo que hacen es revalorizar, optimizar todos los recursos, justamente para poder producir y que durante todo el año se gesten actividades artísticas, culturales, y que después en el verano simplemente va a ser, simplemente la gente que viene va a ver una parte de lo que en realidad se hace. Ahora, una de las cosas importantes, yo asumí hace poco tiempo, si bien es cierto que yo hace 30 años que estoy acá, una de las cosas más importantes que fue con el cambio de gestión, bueno, trabajar muy mancomunadamente con la Secretaría de Turismo, empezar a mostrar nuevamente todo lo que es el patrimonio cultural, hay un proyecto muy lindo que se está poniendo ya durante los sábados y los domingos en la peatonal, que se llama el Museo Balacalle, donde a través de una enorme cantidad de videos que se han producido en el museo en estos años, los turistas, aquellos que conocen, y fundamentalmente los que no conocen la ciudad, o por lo menos la historia de la ciudad, pueden ver, bueno, justamente esto que te estoy diciendo, ¿no? Toda esta historia increíble que tiene particularmente Gessels. Se trata de acercar un poco más el museo a la gente, ¿verdad? No, pero no tanto el museo, sino la historia, porque en realidad la gente queda enganchada y después va al museo. Claro. Porque nos pasa, y creo que a ustedes también les pasa en la costa muchas veces cuando uno viene y llega a estos lugares, parece como que, bueno, ¿y cómo se formó esto cuando llegaron los fundadores o los denominados pioneros que era? Y, bueno, justamente es muy interesante contar el nacimiento de todas estas ciudades, esa diferencia tan particular que es la vida del verano con la vida del invierno. Acá el invierno permite, justamente, a diferencia de las grandes ciudades, tener una vida mucho más apacible, que te permite la reflexión, la lectura, la creación, sobre todo por el contacto con la naturaleza, que es realmente muy importante y que en grandes ciudades eso casi no existe. Entonces, las idiosincrasias son muy diferentes y eso es muy interesante mostrarlo y eso se muestra de manera muy palpable en la parte artística, los artesanos, los ceramistas, los escultores, los pintores, los escritores. La gente queda asombrada, en realidad, que durante el invierno, y te vuelvo a repetir, no es solamente privilegio de Gesell, sino de toda la costa. Yo conozco mucho la zona de Mar de Ajó, vos lo sabés, he trabajado con la universidad y con muchos lugares y conozco artistas, escritores. Bueno, justamente el patrimonio intangible cultural que nosotros tenemos en la costa es muy importante y es producto del contacto con la naturaleza y del trabajo que durante el invierno se desarrolla. El verano es simplemente una puesta en escena de todo lo que nosotros tenemos y que acompaña, por supuesto, la llegada de todas estas grandes producciones teatrales de forma privada y que acompañan a la actividad pública. Yo soy un convencido que la función de la Secretaría de Cultura tiene que apoyar de manera inclaudicable y a todo este patrimonio para ponerlo en valor durante el verano y que también no entrar en competencia, porque a veces es absolutamente desleal competir con grandes producciones de Buenos Aires, pero que la gente que viene también vea lo que se está produciendo y que es producciones de calidad. Carlos, también, uno, para aquellos que nos están escuchando, Villa Gesell ya no es solamente Villa Gesell, sino que también el partido engloba a otras localidades, que me gustaría que las mencione. Y están, somos tres localidades, la cabecera indudablemente es Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul, las Gaviotas, y cada una de ellas también tiene particularidad y en cada una de ellas también se dan actividades, muchas, bueno, generadas desde la Secretaría y que, bueno, se van extendiendo y de esa manera también se va descentralizando toda la actividad. Porque cada una tiene una personalidad diferente y, por ejemplo, nosotros anoche tuvimos un concierto en el bosque que fue magnífico, ¿no? Se llamó Aire Celta, una gran arpista que es Puricelli, bueno, disfrutó la gente porque alrededor del bosque tener música celta con una arpista de la calidad de Puricelli realmente es excepcional, que a lo mejor en otro lugar no se da. Y por eso te digo, Mar de las Pampas también tiene una enorme cantidad de gente amante de la buena música, buena música en todo sentido, ¿no? No, 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 esto no es privilegio de ningún estilo en particular. La buena música abarca desde el rock, la salsa hasta la ópera, digamos. Y, bueno, en cada lugar la gente tiene muchas inquietudes y va buscando y nosotros desde la Secretaría optimizamos todo esto, ¿no? Permitimos las contrataciones de grupos o apoyando los grupos locales. Seguramente, Carlos, hay un sitio web o algún lugar donde puedan ver todo esto que estamos charlando y también ver cuáles son las opciones. ¿Podemos ver que hay distintos espacios culturales como el Museo de Archivo Histórico Municipal? Mirá, nosotros tenemos cuatro museos. Tenemos el Museo Histórico que fue declarado el año pasado Monumento Histórico Nacional que era la primera vivienda de Don Carlos, el Chalé de Don Carlos, el Museo de los Pioneros y el Museo del Veterano de Guerra. Después hay centros culturales como el Centro Cultural Pipach que está en la costanera frente al mar, que también es un edificio de la década del 50 y del 60 que lo hizo, en realidad, una familia húngara, de la nobleza húngara y que marcó una época histórica en el, digamos así, esa inflexión que tuvieron en la década del 60 y 70. Después está el Centro Cultural Homero Manzi, que está en el sur, en realidad que es un lugar mucho más íntimo donde la gente va a bailar tango y donde hay espectáculos de unipersonales. Y después está la Casa de la Cultura, que ya es histórica, que está en pleno centro, en la avenida 3, entre 108 y 109, donde está el anfiteatro, donde está el teatro, donde se realizan obras de teatro, music hall, conciertos, exposiciones. Esos son los cuatro o cinco centros que dependen directamente de la Secretaría de Cultura. Y después organismos, como puede ser la Orquesta Municipal, que cada día está teniendo mayor importancia, la Guardia del Bosque, las dos ferias, la Feria de Artesanos y la Feria de Manualeros, cada uno con sus particularidades. Y eso mismo después se replica también en las zonas como es Mar de las Pampas y Mar Azul. Y después toda esa camineta y esas visitas guiadas que se hacen alrededor del bosque, de las 14 hectáreas que conforman, digamos así, el entorno del museo, que es un vivero absolutamente increíble, ¿no? Que fue el vivero original de Don Carlos, donde él adaptó enorme cantidad de especies que eran totalmente exóticas al medio de un ícola. Silvio. Nosotros ponemos absolutamente a disposición de toda la región, de toda la zona, de toda la costa, esta AM 1440, Radio Turismo Fede Tour. Por lo tanto, todas las veces que ustedes consideren necesario salir con noticias que tengan que ver con índole estrictamente local, o zonal, o regional, por favor no duden en acercarnos y nosotros lo vamos a difundir. Yo quiero agregarte algo, vos sabés que, si bien es cierto que esto va a ser en Semana Santa, pero ya es, ya, porque con la vertiginosidad que pasan los días, Semana Santa, los primeros días de abril, Gessel hace 37 años, a mí me olvidaba de otro enorme acontecimiento que se da en Gessel también de hace 47 años, que son los encuentros corales. Los encuentros corales del bosque, que nacieron en realidad de la Escuela de Bellas Artes de La Plata, que fue un grupo de artistas, digamos así, alumnos que estudiaban y que en la época llamada hippie de la villa se acercaron y le pidieron a don Carlos la posibilidad de un pequeño lugar para cantar y que él les ofreció lo que hoy son el pinar donde se encuentran los encuentros corales, que es un lugar absolutamente mágico. Y desde hace 47 años, todos los veranos, en enero y en febrero, se acercan coros de todas partes del país y algunos de Latinoamérica y los miércoles y los sábados a las 9 de la noche ofrecen conciertos totalmente gratuitos justamente en el centro del bosque, ¿no? Y que hacen de este acontecimiento algo, bueno, digamos así como único y que congrega cientos y cientos y cientos de turistas que quieren escuchar música, música coral concretamente. Pero lo que te decía en realidad es que ahora en Semana Santa volvemos con el 37 edición de Unzipar. Unzipar es un ciclo que nació también hace casi 38 años, que es un, no es un festival, sino es un encuentro y un certamen de cortos de paso reducido que también vienen artistas de Latinoamérica y que el corto que gana Unzipar es el representante argentino ante el única en Europa, que es otro de los centros, ¿no? Yo decía la importancia que tiene, porque, y hablo en este caso como Gesselino, ¿no? Gessel tiene entre sus conciudadanos una de las figuras más importantes de la cinematografía actual, que es Fernando Spiner, ¿no? Uno de los grandes directores de cine y de televisión que en este momento, un joven Gesselino. Y recuerdo también en los primeros años haber participado con proyectos en Unzipar. Así que Unzipar para nosotros también tiene un momento muy especial en nuestra historia cultural. Indudablemente la cultura y Villa Gessel siempre estuvieron de la mano y escuchar todo esto que nos contaste es sumamente agradable. Carlos, agradecemos el contacto y ojalá que este sea, como digo siempre, el inicio de otras tantas comunicaciones. Sí, encantadísimo, Juan Martín, la verdad que sí. Aparte tengo muchas ganas de verte y darte un abrazo. Te mando un beso enorme y a toda la gente de la costa que tengo amigos entrañables. Amigos, amigos entrañables. Y no sé si lo estará escuchando, pero una persona, y vos la debés conocer, porque fue una enorme profesora de Mar de Ajó, Graciela Bernardo, con quien me une una amistad entrañadísima de muchos años. Y se lo está escuchando, quiero mandarle un beso muy, pero muy grande a ella y a su familia. Le vamos a mandar un fuerte abrazo, que seguramente, si no nos está escuchando, Mar de Ajó. Le va a llegar, seguramente nos debe estar escuchando. Exactamente. Un beso muy grande y gracias por este contacto. Un abrazo, Carlos. Que lo pasen muy bien a los dos. Hasta luego. Bueno, y ahí pasaba Carlos Rodríguez, que es el secretario de Cultura de Villa Gessel, contándonos cuáles son las actividades, cuál es la agenda cultural en Villa Gessel y las opciones que uno tiene, no solamente en verano, sino también en invierno y en temporada baja.